En este momento estamos a punto de salir a la presentación de la nueva gira de Jump, así que si quieren ver todo y saber de qué va a tratar o qué es lo que viene, está súper increíble, vayan a las redes sociales de Platica Polinesi porque ahí vamos a estar haciendo un en vivo y de verdad está súper increíble. Gracias por todo su amor, los amamos mucho. Como que entras a ver los nombres. ¡Gracias! ¡Gracias!